Unicef, en colaboración con el circo sobre hielo que dirige el valiente domador Ángel Cristo, ha celebrado en Madrid un festival en favor de la infancia desvalida en el que han colaborado descollantes figuras. Aquí, por ejemplo, vemos al doctor Rodríguez de la Fuente haciendo la presentación. A su izquierda, disfrazado de payaso, actuaba Joaquín Prat. Al número de arrocecistas, se agregaron Bigote Arrocez y Miki. Los chimpancés enciclopédicos distrajeron con sus ocurrencias a los numerosos espectadores. Los elefantes contaron con un domador fuera de serie. Aludimos a José María Íñigo, que demostró unas dotes hasta ahora descordidas. La lezana, le va bien el acompañamiento de una pitón. También Rosa Valenti animó el espectáculo con sus actuaciones. Ángel Cristo, una vez más, demostró su dominio y autoridad para la doma de fieras. Es oportuno recordar que ha cosechado numerosos galardones internacionales. El contrapunto lo puso Pajares, tomando a su esposa y a su suegra. Después, Miguel de la Cuadra Salcedo demostró sus insospechadas condiciones de peluario. Y aquí no hay truco que valga. El reportero, una vez más, demostró su intrepidez. ¡Gracias!